Saludos para mis clientes y amigos. Quiero darles gracias a cada uno de ustedes por ver mis videos. Y no se olviden de suscribirse, darle like, comentar y compartir, ya que estaré respondiendo a cada uno de sus comentarios. Y espero que este tutorial sea de gran ayuda. En estos momentos estamos viendo la gran cantidad de controles, los más comunes, los que usted encuentra en el mercado. Pero en este momento les voy a enseñar como programar el control YU-RML1316. Ya que es un control que es compatible con todo modelo de televisor. Incluso trae el botón principal que es lo que es YouTube, Netflix. Y aparte de eso, trae dos manuales, el cual es compatible con todos estos controles que usted ve aquí. Acá vemos otro manual más, donde vemos que son compatibles. Pero también podemos encontrar, como en mi país, hay marcas que no vienen en este manual. Hablemos de la marca Riviera, lo que es Prima, Global, Dillo, Ignova, TCL. No vienen en el manual. Y hay muchas marcas más que me he encontrado en el mercado, como es con el Citro. Y hay otras marcas más que no están en el manual. Son marcas que solamente, tal vez, existan solo en mi país. Ya. Entonces, este control, sí lo podemos programar para esas marcas. Ya. Pero como también en el control viene lo que es Sharp, Sony, Panasonic, ¿sí se ve? Sanyo, Itachi, Toshiba, Philips, LG, Samsung. Marcas que vienen en el control. Estas marcas son fáciles de programarlas. Como por ejemplo, para ello, simplemente, si queremos programar lo que es la marca LG, solamente presionamos este botón. Y el botoncito de acá empieza a parpadear. Y una vez que dejó de parpadear, significa que ya está programado. Ya. En cambio, para las marcas que no están aquí en el teclado, marcas desconocidas, como las que mencioné hace poco, simplemente tenemos que presionar Input. Entonces, empieza el rastreo. Una vez, ahí como está, está parpadeando, está buscando el código de su televisor. Una vez que aparece en su televisor lo que es el volumen, tan solo le suelta. Y lo prueba. Lo prueba todos los botones y ya estará programado su televisor. Esperamos que este tutorial sea de gran ayuda para cada uno de ustedes. Cualquier comentario, escríbame, que yo les estaré respondiendo. También, si de pronto se pasó con el rastreo, lo quiere formatear. También se puede formatear este control. Simplemente presiona Power y presiona Mute. ¿Sí ven? El foquito que ha prendido. Puede presionar cualquier botón. Pero en este caso voy a presionar tres veces cero. Cero, cero, cero. Y ya está formateado el control. Y ahí lo puede hacer de nuevo. Busca con el botón Input, presiona Input y rastrea su televisor. Una vez que aparece el volumen, lo suelta. Y ya está automáticamente programado su televisor. Y no te olvides de darle like, compartir y esperando que este tutorial sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias.